Hola a todos y bienvenidos a este juego que se llama Planet Zoo, el planeta zoológico. Sí, así se llama, el planeta zoológico. ¿En qué consiste? Se trata de un simulador espacial... No, se trata de zoológicos, por supuesto. De la mano de los mismos desarrolladores de... Coaster, de Planet Coaster, creo que era, sí. Ustedes lo conocen. Llega este simulador o gestionador o como quieran llamarle de... Bueno, sí, zoológicos. Basado y, por supuesto, inspirado en el clásico de clásicos... Su Tycoon. ¿Qué se llama? Olvido el nombre, sí. Soy pésimo. Este tipo de cosas, recordando nombres de juegos antiguos. Pero era un juego que, si te recuerdan, antes que se llamaba también... Déjame corroborarlo, porque yo jugué mucho, si no me equivoco, era Su Tycoon, ¿cierto? Sí, Su Tycoon, con sus expansiones que traían dinosaurios y ese tipo de cosas. Ok, jugué el tutorial, que se tendría siendo el reanudar, Así que vamos inmediatamente con creación. Vamos a crear nuestro propio zoológico desde cero. Vamos con la... Vamos con... Desierto, pradera... Vamos con Tropical, después de todo... Eh... Si necesitamos poner algún bioma específico para algún animalito, lo podemos hacer sin problemas. Ya. Soy... No, vamos a ponerle el... Papuyas... Zor. Zou, ahí. Papuyas Zou. Vamos así ya, gente. Bien, como les dije, solo jugué el tutorial para saber más o menos las cosas básicas. Que también las imaginaba, pero no sabía cómo aplicarlas. Así que... Oh, crap. Sí, ahora sí, esto está realmente vacío. El tutorial venía con todo hecho ya prácticamente. Era como hacer clic aquí, allá y todo eso. En fin, no importa, no importa. Lo primero es lo primero. Vamos a construir un camino. Pueden ver que la interfaz gráfica también es muy similar a lo que vendría siendo el... El Planet Coaster. A ver, quiero que esto tenga la misma longitud de... No tiene nada de longitud esto. Ok, construyo esto simplemente hacia acá, me da lo mismo. Lo ideal es comenzar a poner animalitos y... Que queden todos muy bonitos y felices en sus respectivos... Jaulas. No, en sus respectivas, localidades. Porque la idea es, por supuesto, hacer una barrera gigante y poner animalitos... O sea, que sean felices y corran por la pradera o por lo que ellos quieran correr. A ver, pero lo primero es que me faltan instalaciones porque... Puedo traer animales, pero ¿quién me los va a dejar en las instalaciones? Ah. Aquí está. Esto es una... Ok, una cabaña de cuidador. Como estamos en modo creativo, por decirlo de alguna manera, creo que... Ahí está, sin límites. Bien, podemos construir lo que se nos dé la gana. A ver, se supone que estos tienen que estar como en lugares que no los vean... O que no sean muy recurrentes por los visitantes. Creo. Cuidador, ya. Y supongo que tengo que contratar al personal. A ver, necesitas un taller. Sí, hay que hacer un montón de cosas... Antes de poder traer los animalitos. Qué horrible, gente. Sí, me salte la parte del tutorial donde había que hacer lo básico. Me fui directamente donde había que poner los animalitos. Muy bien, gente. Desafío de este video. Que el juego que se basa en zoológicos... Podemos ver, aunque sea, un animalito. A ver, espera. Algo pareció en la pantalla secundaria del PC que tengo acá. El Adobe. ¿Por qué sale Adobe? ¡Oh, no! Me dicen que no tengo original algún producto de Adobe. ¿Pero cómo es posible? ¡Oh, oh, oh! ¿Pero cómo cierro esto? Queda abierto aquí para siempre. ¿Al F4? Ok, lo lanzaré para otro lado. Cosas que pasan. En fin, ya. Vamos inmediatamente a poner todo lo que hay que hacer. Un veterinario también, por favor, acá. Ponemos todo junto para que después lo unamos con un camino y todos felices. ¿Dónde está la puerta? Ahí está la puerta. Nuestra sala empleada, empleada. No queremos que se nos estresen. ¿Ya? ¿Qué falta ahora, amigo? Un centro de investigación. Un taller, un taller. Necesito un taller. Eh, africano. Un terrario. No sé qué es. Un terrario exactamente. Un terrario exactamente. Visitantes. Acciones de paso. Servicios. Falta energía, sí. No es llegar y poner animalitos como en Suti Kun. Lamentablemente. ¿Para qué quiero un centro de intercambio? Esto es importante. Sin un centro de intercambio no podemos traer animalitos. A ver. Centro. De investigación. Investigación. Ok, necesitamos un centro de investigación. No sé para qué podría servir porque, como les dije, no llegué tan avanzado en el tutorial. Centro de intercambio. Pero este que es más grande y más bonito. Más papullito. Ok, lo tengo. Está aquí está. Quiero que lo puse al revés, ¿o no? ¿Ves? Pero si lo tengo. Lo tengo acá al centro de intercambio. ¿Pero qué es de investigación? Pero tal vez se llama Sion. Ok, no entiendo nada. Centro de intercambio, por favor. Ay, no. Esto es para editar totalmente instalaciones. Ah, puse un centro de investigación. Ir a este, ya. Tenemos dos centros de investigación. No importa. Perfecto. Ahora necesito un taller. Aquí estoy aprendiendo con ustedes. Acá hay un taller. Sí, sé que esto sale horrible, pero como les dije, quiero hacer esto lo más rápido posible para empezar a poner animalitos. Y cuarentena. Cuarentena. Edificio de cuarentena grande ya. La puerta se ve ahí. Logro divisarla entre las sombras. Entre las sombras. Sombras nada más. Sanchet and fog. Bien, ahora pongamos caminos para conectar estos... Todas estas cosas. Bien. Ay, ¿dónde está el camino de este? Sí. Ok, espero que esto no haya sido un edificio relevante. Sí, qué genial. Caminatas se van a pegar ahí. Eh, por supuesto, donamos todo al camino principal. Ya, bien. Ahora sí, ¿qué falta? ¿Qué falta ahora? No tiene energía, no tiene... Ay, qué buena energía. Estas cosas. Instalaciones, energía. El más grande, el que... El que me genera energía para todo, por favor. Gracias. Aquí, aquí, allá. Sí, mucha energía. Para que después no molesten. ¿Ya? Perfecto. ¿Ahora qué? ¿Qué falta? ¿Puedo comenzar a poner animalitos una vez por todas? ¿No tengo que contratar empleados como lo hacía con Planet Coaster? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ok, de cualquier manera, vamos a ver qué animalitos tenemos para poder... Ah, ah, ah. Uy, che, hay un montón de animalitos. Realmente hay un montón de animalitos y creo que esto se va a ir actualizando poco a poco. Bien, vamos a poner, por supuesto, los tigres de bengala. Vamos a comprar un macho y una hembra. ¿Qué? Vamos a comprar dos machos y dos hembras para que así puedan reproducirse y ser pequeños y felices. Macho 1. Macho 2. Hembra 1. Hembra 2. Perfecto. Ahora tenemos que colocar a los animalitos en sus respectivas hábitats o lugares. Así que vamos a hacer una... Mira, aquí está la resistencia de las valles. ¿Se dan cuenta? Vamos a poner una valla de resistencia... 2. ¿Qué podría salir mal con tigres de bengala y valla de resistencia 2? No, no, yo no creo que nada. Así que vamos a ver qué sucede. Y muy baja. Un metro, un metro, ¿ya? Solo un metro. Vamos a probar algo que era muy espectacular en Sudikun. Sudikun, como quieran decirle. ¿A que están unidas? No están unidas. Van a ser muy corto, pero... Ajá, ahí está. Y hay que poner una puerta de hábitat. Si para mí desgracia creo que hay que colocar... Ah, ok. El juego me dejó colocarla ahí. Que soy yo para decirle que no. Y unita acá, por favor. Ya. ¿Y qué pasa con el... Ay, pero ¿por qué desapareciste camino? Ahí sí, ya. Pum. ¿Qué pasa con el público? Tengo que abrir esto. Tengo que presionar un botón. Vamos a apurar esto. Para ver si llegan los visitantes. En su... O sea, en Planet Coaster. Los habitantes llegan... O sea, los habitantes. Los visitantes llegan automáticamente. No había como que hacer nada. Y si no había nada en el parque, caminaban vagando por ahí. Así como, hey, me aburro. No tengo nada que hacer. ¿Por qué está abierto esto si no hay nada que hacer? Eso de noche. Porque, por supuesto, quiero... ¿Por qué no hay visitante? No hay nadie. ¿En serio no tengo que contratar personal o algo así? Sin satisfacción. Pero que no hay visitantes. Ok, colocamos a nuestros animalitos. Intercambio de animales. Estos son los... Aquí están. Los que tenemos en el almacén. Vamos a colocarlos todos inmediatamente acá. Trasladar. Pum. Ya. ¿Qué pasó acá? No se puede soltar animales en la naturaleza. ¿Por qué? ¿Cancelar... ¿Por qué? Pero no está en la naturaleza. Está aquí. ¿Esto no me cuenta como instalación? Sí. Es una instalación. Ok. Para que no me reclame. Ya. Vamos a subirla. Y pum. Perfecto. Ya. Para que no moleste más. Ahora sí. ¿Puedo poner animalitos? ¿Por qué no? Ok. Este se puede... Este se va a trasladar. ¿Por qué el otro? No, no sé. Pero ya. Este se va a trasladar. Y no sé si... En serio. Como les dije. No tengo idea. Si hay que contratar trabajadores. Yo creo que sí. No puede ser que estemos aquí como de la nada. A ver. Plano, construcción, instalaciones, hábitat. Cambio de terrarios. No sé qué son los terrarios. Podemos lanzar un terrario en la nave ahí. O sea, que asuste a los clientes. A ver. Centro de intercambio de animales. Abrir intercambio de hábitats. Sí. ¿Saben qué? Estoy casi seguro que se necesitan empleados. Maravilloso. Ya hemos ganado 10 minutos y no hemos visto animales en... Planet Zoo. Ni visitantes ni nada. A ver. Tiene que haber algún lado donde yo... ¿En serio tengo que contratar? Ajá. Aquí está el personal, gente. Era allá. Encontraremos uno de cada uno. Pum. Ok. Ya dos de cada uno. Tenemos el conserje. Tenemos dos cuidadores ahora. Toma y toma. Vamos ahora con el mecánico. Porque sí. Uno. Y dos. Bien. Comienzan a moverse. Guardia de seguridad. ¡Empezaron a llegar las visitas! Y van a ver. ¡Uy, chicos! Llegaron los tigres. Ahí está. Esos tipos tienen que llevarlas. ¿Vieron? Ok. ¿Qué más nos falta? Vamos a detener esto acá. Porque vamos a ver si puede ocurrir algo gracioso. Uy. Allá comienza nada. ¿Lunir? Por supuesto. Creo que están un poco enojados. Porque pueden ver que su hábitat... Puede que tal vez no esté muy... ...adecuado al que ellos se están acostumbrados. Si esto fuese la vida real sería muy triste, gente. Pero es un videojuego. Nos podemos divertir. Ah, y se quejan porque las entradas son baratas. No sé qué es este tipo, pero ya. Ok. Y se quejan porque las entradas son baratas porque... Ey. Tenemos que hacer algo acá. Editar barrera. Ahí está. Para que vean a los tigres de más de cerca. ¿Están felices? ¡Oh, no! No están muy felices. Vamos, tigres. Hagan lo que tienen que hacer. Hagan... A lo que vinimos todos a ver. Háganme recordar lo que podía hacer perfectamente en su Daikun. Aponemos esto. Tal vez en algún momento se muevan. Se hagan algo. No sé. Se deben sentir un poquito estresados. ¿No creen? Bien. Lamentablemente aquí... Ah, claro. Hay una cámara aquí. Como pasaba con Planet Coaster. Pueden como actuar una cámara... ¿Qué es esto? Una especie de Cerveros gato. ¡Chau! ¡Te van a estresar! ¿Cómo puedo achicar esto para que sea más pequeño todavía? Creo que no se puede. Como les decía. Había una opción en Planet Coaster. En su Daikun donde uno podía agarrar al animalito y derechamente tomarlo y dejarlo acá afuera. Para que toda la gente llorara. Pero esperen. ¿Podemos eliminar una barrera? ¡Vamos, amigos! ¡Entren a tocar a los tigres! Sí, el tigre hizo caca, gente. Tenemos caca de tigre. ¡Oh, chet! ¡Oh, chet! ¡Oh, chet! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, pero...! ¡No, pero...! Tengo protestantes! ¡Mira el tigre cómo anda por ahí! ¡Los estoy liberando! ¿Quién me está arruinando la diversión y llevándose tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Te voy a despedir inmediatamente. Te despedí, te despedí. ¡Vete a tu casa! No me arruinen la diversión. Ok, bueno. Ya que los tigres están bastante vagos como para atacar a la gente. Y la gente es demasiado tonta como... Es muy tonta. Se acerca. Ah, espere. Se me acabo de dar cuenta. Claro, puedo mover el tiempo. Ok. Vamos a ir a la... Exacto, es más bonito. Con nieve. Lluvia. ¿Pero qué les pasa? Ah, ok. Sí, están heridos. Cierto, se pusieron a pelear. Pero vamos, son tigres felices. Están libres. Pueden correr por el parque. Comerse a los turistas. Ok. Creo que a los tigres puede que les falte algún amiguito. Así que vamos a crear otra barrera. Está perfecto. Ahí está la barrera. Vamos a poner la puerta. Ahí sí. Vamos a unir la puerta con el camino. Sí, gran curva. Claro, por el tema de longitud, ¿cierto? Ya. Y vamos a ver qué animalitos podemos traer acá para que se hagan amigos de los tigres. Puede que ese sea el problema. Ah, sí. Por ejemplo, tenemos a amigo antílope. Ok, vamos a traer un par de antílopes para que se hagan amigos. Así todos sean todos felices, ¿cierto? Eh, aquí está. Pum, pum. ¿Qué pasó? No se puede estar... Pero me lo voy a trasladar. Perfecto. Y los tigres. ¿Cómo puedo cambiarlos de acá? ¿Estás respirando, amigo tigre? ¡Oh, shit! Está muerto. Recuerdo... Esto es horrible. Esto es horrible, gente. ¡La mosca! ¡Hay moscas! ¡Se están comiendo al tigre! No, ¿por qué me río? Soy horrible. Soy una horrible persona. ¡Se murieron los dos! Y miren la gente. ¡Miren los niños! ¡Y sonríen! ¡Son peores que yo! Recordemos, gente, que este es un videojuego. Por supuesto que en la vida real sería horrible. Sería grotesco. Sería algo... Inimaginable pensar. Pero como un videojuego, nos permitimos reírnos de situaciones absurdas como la que... Yo mismo me puse. O sea, miren. Tira al tigre ahí en el pasto. Y la gacela. ¿Qué pasa con la gacela? ¿Estoy no llegan? ¿Qué pasa con otros tigres? Ah, está adentro acá. Sacar a todos los niveles, sí. Ya, ¿qué pasa con las gacelas? Ok, esto es falso. Debería comerse a los manifestantes. Se quedan ahí. ¡Fala, mupi! Está haciendo caca. Nuevamente me pregunto ¿Qué pasa con... Mis gacelas? A ver, si tenemos esto, tal vez... No sé. Algo. Tal vez el que despedí es el que me traía los animales. No lo sé. Su... Veterinario. ¿Un veterinario? ¿O no? Sí, este es el que se llevó a los animales. Así que este no es. Un cuidador. ¿El cuidador es el que me traen los animales? ¡Oh no! Quedaron hechos huesos. ¿Pero qué pasa con mis gacelas? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? A ver, específicame el juego. ¿Por qué no puedo traer a mis gacelas acá? ¿Por qué? ¿Por qué? No se puede... Pero si no está en la naturaleza. Está aquí. ¿Por qué no? Pero si no... No entiendo esto, gente. ¿Alguna información de cuándo exactamente va a llegar y por qué rayos se fue la música? Oye, pero qué... Qué zoológico más deprimente, gente. El zoológico más deprimente del mundo. Ok, es inevitable compararlo, como ya lo he hecho muchas veces, con su tycoon, pero es que... Me acuerdo de su tycoon, creo recordar que uno hacía un... Uno... Hacía un click, como que comprar al animal y lo podía arrastrar y dejarlo donde uno quería. Sin necesidad de un cuidador que tenía que ir a buscarlo, hacer un intercambio de no sé qué cosa. Es como que se extraña eso. Aquí... como que buscan de cierta manera manera de hacerlo un poco más realista, pero se llevó los huesos. Estás pirando los huesos. ¿Qué falta de respeto con los animalitos? Como que intenta ser más realista, que alguien lo tiene que llevar y todo eso, pero... ¿Cuál es la gracia? Vamos, queremos caca. O sea, no queremos caca, queremos un poco más de arcade. Permítame tomar a los animales y dejarlos en la misma jaula con los pingüinos. Me acuerdo que eso hacía yo. Creo que tengo ciertos problemas que me estoy dando cuenta ahora, que vienen de mi infancia. Pero bueno, eso no importa. ¿Por qué me era niño dejar a los pingüinos con los... En fin, gente. Ok, ya que... Ok, voy a suponer que es muy pequeña la barrera, qué sé yo. En fin, llevo mis 20 minutos grabando y la verdad es que me he entretenido bastante haciendo estupideces. Para que vean que este juego es muy épico. Ya, ponte la puerta, por favor. Puerta. Voy a parar al otro lado. Gracias. Y el camino. No hay un otro, güey. Ok, podemos dejar gacelas ahora, juego. Cansar el traslado y cancelar el traslado. Ya. A lo mejor es... A ver, pero... ¿Por qué no puedo? Si, los animales están deshidratados. Y de paso vamos a comprar... Tenemos pingüinos por ahí. No hay un buscador de... ¿Cómo puedo poner pingüino? Flamenco, un búfalo. Ok, otro tigre siberiano. ¿Por qué no? Se está adoptando con dinero. No puede soltar la naturaleza. Adoptar... Ok. Ah, ya. Sigo sin entender mucho, pero es que hay que adoptar a los que tienen plantita porque se los puedo soltar donde yo quiera. Tal vez, no lo sé. Y... Pabos reales, ok. Vamos a hacer que sean amigos con los pabos reales. Y vamos a... A intercambio de animales. Vamos al almacén. Vamos a ponerlos todos acá. Esto va a ser un... Free for all de amistad. Porque claro, se van a ser amigos. Ya, vamos. Trasladándose. Contratemos... ¿Qué le pasó, amigo? ¿Está deshidratado? Oh, no. Otra vez, no. Oh, chet. Eh... A ver. Tal vez... Es que se me hace que esto tiene que ver algo con el personal. Están corriendo. Ya, eso pone... Ok, se murieron todos los tigres. Creo que ahora pueden trabajar sin problemas, por favor. ¿Por qué corren? ¿Dónde van? Pero si ya no hay tigres. Ya no hay tigres sueltos en el lugar. Hay tigres muertos. Soy una horrible persona. Ok, ok. Llamemos al veterinario para que limpie todo esto que tiene que... Ok, voy del trabajo normal. Ya, voy entendiendo. Voy entendiendo. ¡Ay, están dejando los animalitos! ¡Pero hay gente que se hace una amistad acá! ¡No! ¿Qué pasó acá? ¡No! ¿Pero por qué? ¡Es el día de la amistad! ¡Los tigres y el pavo! ¡No! ¡Me hacen hacer amigos! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Pero necesitamos más amistad! ¡Necesitamos más amistad! A ver, vamos a ver estos. ¡Elefantes! ¡Por supuesto queremos amistad con elefantes! ¡Los gorilas bonobos! ¡Los monos bonobos! ¡Los monos bonobos! ¡Un girefantes! ¡Esto va a ser épico! ¿Quién ganará, gente? ¡Es el Battle Royale de los animales! ¡Esto es un juego y nos permitimos hacer estas estupideces, gente! ¡No hagan esto en la vida real! ¡Muy bien! ¡Es hora del Free For All! ¡Todos a la vida 3! ¡Vamos a ver qué sucede! ¡Esto va a ser épico! ¡Ay! ¡Están llegando claro! ¿Por qué están heridos? ¿Por qué? Creo que se pelearon entre todos ellos En cualquier momento tendrían que llegar supongo yo ¿Por qué entró y se fue? ¿Por qué están corriendo con las cajas para todos lados? ¡Ay! ¡Lo buggeamos! Esto iba a ser tan épico pero lo buggeamos ¡Ah! Puede que como tengamos elefante y animera gigante puede, pienso yo tal vez, no sé la puerta muy pequeña no lo sé compartimiento estanco estanco de madera no sé qué significará esto pero bueno Ok, se puso y pongámosle un caminito acá Ok, no entiendo nada Puerta de hábitat de convertimiento estanco debería ser como para poder entrar acá pero ya, ok ¿Pero por qué no puede dejarme ni un animal acá? Ay, me voy a quedar con la gana de ver el Free For All Vamos, juego no me dejes con ganas del Free For All Free For All No sé qué será el compartimiento estanco ¿Ya? ¿Compartimiento estanco? ¿Que alguien ponga algún animal dentro de todos los que contraté? Este tipo no tiene pero no lo puede dejar porque no sé ¿Pueden dejarlos acá al menos? Ok, no, no pueden ya que tampoco ¿Qué pasó con mis animales? Estino no válido ¿Vieron? Deberían dejarme dejarlo donde se me dé la gana me da exactamente me da exactamente lo mismo si tirarlo arriba de los visitantes que sé yo pero deberían dejarme este tipo viene corriendo hay un tipo que viene corriendo corriendo con la caja hacia afuera ok, no sé qué pasa Bueno gente al menos vimos ciertas demostraciones de lo que puede permitir este juego ahora no sé si lo bullé con tanta idiotez que hice pero bueno esto fue Planet Zoo por supuesto ustedes pueden crear zoológicos extremadamente épicos y legendarios es más antes de terminar el video como supuestamente estoy conectado debería poder creo visitar los zoológicos de otras personas no lo sé no me acuerdo como les dije está recién estrenado el juego yo lo jugué el tutorial como pueden ver lo jugué muy mal a ver suscríbete está bien ¿qué es esto? no soy el único que tiene el juego mis amigos hacer tu zoológico desafío están cambiando mi hermano en línea carrera hay una parte que tiene que estar aquí como para ver en línea para ir a visitar alguna franquicia voy a llamarlo a tu franquicia pongámosle papuyas vamos a ir a ¿qué? ok gracias por supuesto vamos a ir a Chile el papuyas su no acabo de hacer esto antes de comenzar a jugar bien desbloqueamos un logro del emprendedor pero vamos dos juegos ¿dónde puedo visitar los zoológicos de otra gente del mundo? sé que se puede bien dejemos esto acá vamos a jugar el zoo en algún momento lo dejaré decente ir al menú principal a aceptar tal vez en intercambios carrera carrera pero que esto de las hay muchas cosas que todavía no tengo la menor idea para que son de avatar colocarse de avatar creación franquicia de reanudar en fin gente una pequeña muestra vamos a reanudar de acá para que vean como un zoológico decente queda que es lo que el juego me dio y por supuesto al principio en el tutorial y ustedes también pueden dejarlo así incluso más bonito ya que no pillé donde ver los zoológicos de otras personas pero bueno el C2 está muy entretenido tiene mucho potencial pero sigo pensando que los juegos de los de saga planet como planet coasters planet zoo deberían darnos más libertad para hacer lo que no se nos dé la gana por ejemplo en planet coaster no podemos construir no sé si habrá salido un mota a estas alturas de la vida pero originalmente no se pueden construir montañas rusas que estén en contra que tengan ciertos parámetros por ejemplo no podemos hacer una montaña rusa con mil millones de giros porque la gente no se sube deberían dejarnos simplemente hacerlo pero en fin aquí hay un zoológico extremadamente hermosamente bien armado y uno que se puede meter dentro de los edificios es ver todo esto es genial esto es muy muy genial por ejemplo creo que aquí están los lemures aquí están los lemures miren un pequeño lemur hola lemur saludo al público lemur no ok ahí estás ¿qué estás haciendo lemur? y se llama olitiana era una lemura en fin gente esto fue una pequeña muestra una muy mala muestra de mi parte de un muy buen juego llamado planet 2 si les gustó el juego pueden comprarlo está en steam está recién salido así que puede que está a full precio obviamente en un par de días más es probable que ya estén oferta y aquí están los tigres viviendo como deberían vivir bonita y sanamente no como en mi zoológico anterior como cambia la cosa ¿cierto? en fin gente si les gustó el video suscríbanse al canal síganme en twitter y agreguenme a facebook comparten el video con todos es que comparo esto con el mi zoológico donde están los animales muertos que horrible soy una perra horrible persona que estén bien nos vemos chao chao now we run in circles we will never be apart we'll be strange for them we will dance in the dark tomorrow is a better day